¡Ah! ¡Mano! 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 ¡Ay, hermano! ¡Qué maricatino! ¡Un arma, güeyo! ¡Ah! ¡Ey, parce! Como todos ya saben, yo soy Cizaznea. El día de hoy, parce, vamos a hacer algo de locos. Nos vamos a infiltrar a una finca privada. Ya les muestro ahorita en otro video con quienes voy a estar. Entonces, estén muy pendientes a este video. Puede que también sea el último video, pero ojalá Dios quiera que no. Entonces, estén muy pendientes, parce, lo que resulte. Prácticamente, si nos van a morder los perros, si nos van a disparar. Estamos expuestos a lo que nos vaya a pasar. Entonces, ya saben, chicos, si les gusta este tipo de contenido, dejen su like, su comentario, compartan. También los invito a que se suscriban y ativen esa campanita. Entonces, ¿dónde nos vamos a meter hoy? Ah, a vender vicio. Mentira. Mano, yo no sé, vamos a ir infiltrándonos a una finca, güeyón. Estamos re locos de la mente, pa. ¡Ay, colorrea! Yo espero que no nos metamos en problemas, porque lo más probable que nos pase... Es que nos metan un tiro, nos mordan unos perros. Porque según lo que yo tengo entendido, ¡Ay, ya, güeyón! Eso lo cuidan mucho. Y esa gente que cuida a mano, ¿sí me entiende? Mantiene armada, güeyón. ¡Ay, ay, ay! Pero... Ya por acá tanqueando. Teníamos que estar a la una y ya son las doce y media, güeyón. ¡Mierda! ¿Ah? ¡Ahora lo bendiga! ¿Está bien? ¡Ahora lo bendiga! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Listo, Carlos! ¡Háganlo, muchachos! ¡Todo bien! ¡A que entremos! ¡Es que! Bueno, parcello, acá ya nos dirigimos a la finca todos felices, porque no sabíamos lo que iba a pasar. ¿Sí es capaz de subirse? Te cuenta de que nos dio un bicho al frente. Ahí lo agarra un. ¡Vamos aquí por acá, mano! ¡Vamos aquí por acá! ¡Ay, cómo no, ahora ya son más caras que la mía! ¡Para ellos! ¡Puta, se muerde! ¡Un bicho de un enanito! ¡Un bicho de un enanito! ¡Ves, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Vete allá! ¡Vete allá! ¡Vete allá! ¡Vamos aquí! ¡Vete allá! ¡Ahí, venga, venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.